Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, soy Mielfotjón y estamos en un video informativo de Monster Hunter War. Tuve una pregunta recientemente, ¿cómo es que servía la sigua de adamantina? Bueno, para más o menos entender lo que es la sigua de adamantina, hay un video anterior en el canal en el cual explico cómo conseguirla. Pero me llegaron preguntas sobre cómo funciona la habilidad que posee. De hecho tiene dos habilidades, que son las siguientes. La sigua de adamantina posee buenos nobles mental e impacto mejorado. La pregunta vino, ¿cómo funciona impacto mejorado? ¿En qué se basa ese aumento de ataque a medida que perdemos el afilado del arma? Bueno, el ataque físico de ataques de armas de proyectiligo es cuando vos haces el golpe con la ballesta, pulsando triángulo y círculo. No es un aumento de daño muy grande, la verdad. De hecho es significante, o sea, no se nota la diferencia. Voy a poner un ejemplo más adelante para que vean que mucha diferencia no se nota. En lo que sí hay diferencia con esta sigua es en las armas cuerpo-cuerpo, pero no en todas las armas. De hecho voy a pasar a explicar en qué se basa ese aumento de ataque cuando perdemos afilado del arma. Que de hecho no viene muy bien explicado. Para empezar, ímpeto Weaver es un arma que así, sin ninguna mejora de ataque, sin nada, posee 1008. Con la sigua de adamantina se iría a 1056. Ya que acuérdense que posee ese bonus de bonus no elemental. Como el arma tiene el elemento dormido, el bonus lo poseemos. La pregunta es saber cómo funciona el tema de la pérdida de afilado. Voy a aclarar, y de hecho voy a ponerlo de ejemplo. Perdón que abrí mal el mapa. El cambio de ataque solo figura cuando el arma llega a afilado verde. Entre afilado blanco y azul el ataque del arma no sube, no disminuye, no hace nada. Recién en afilado verde es cuando vamos a tener un aumento de ataque del arma. ¿Cuál es el problema de este aumento de ataque? El problema de este aumento de ataque es que también es insignificante. Es de aproximadamente un 5 o un 7%. Ni siquiera llega a un 10. De hecho pueden ver que con el filo blanco, ímpeto Weaver tiene 1056 de ataque en este momento. Ahora, si yo disminuyo ese filo blanco. Que aumentó a 1133 teniendo afilado verde. O sea, hay un aumento. Repito, no es muy grande el aumento. Pero, ¿cuál es el problema de esta habilidad? Es que hasta que lleguemos a filo verde. El arma va a empezar a rebotar en el cuerpo de los monstruos. Va a empezar a sacar mucho menos por el tema del afilado. O sea, en lo personal yo no siento que el daño sea compensado por la pérdida de afilado que tenemos. Pero hay dos armas en las cuales esto es bueno. ¿Por qué? Porque también, además de perder afilado, también aumenta nuestra posibilidad de aturdir al monstruo. Por lo cual, hay armas que no requieren de un afilado muy alto como para ser efectivas. Y el cual, en lo personal, yo creo que son dos. Hacha cargada y lanzapistola. Hacha cargada es un arma que se beneficia de esta habilidad. Pero, ¿qué? Solamente las hachas cargadas que son de daño no elemental. O sea, las que son de impacto vendrían a ser. Un ejemplo, el más conocido de todos, es el hacha cargada de diablos. El cual funciona muy bien con esta habilidad. De hecho, lo único que nos importa de esta arma es que es meter los finish. Meter lo que vendría a ser el ataque final de la hecha cargada. El cual es el siguiente. Bueno, no le pego muy bien el tronco, pero... La idea se entiende. ¿Qué es lo bueno de los viales de impacto? Los viales de impacto tienen muy altas probabilidades de poder aturdir al monstruo. Por lo cual, esta cigua nos viene... Nos viene bien. Nos viene bien porque tenemos chance de aturdir al monstruo con más facilidad. Aclaro algo. Acá hay un problema. El aumento de ataque no figura. O sea, el finish lo que hace es consumir mucho afilado en el arma. Pero, ¿cuál es el problema? Ese aumento de ataque que nos da... No se va a ver reflejado en las explosiones de los viales de la hecha cargada. Porque eso... Esa habilidad aumenta... O sea, el daño de los viales de hecha cargada aumenta con otra habilidad. El cual es la siguiente. Se llama... Bonus de artillería. El cual... Potencia de ataques explosivos como disparo de lanza pistola, fuego de wyvern, viales de hecha cargada y disparos explosivos. Esta es la única habilidad que va a hacer que nuestro finish de hecha cargada, o como dice ahí, los ataques explosivos de lanza pistolas aumenten. Por lo cual, ¿esto lo hace una cigua mala a la de adamantina? No, para nada. Para nada, porque tenemos la chance de poder aturdir a los monstruos. En el caso de no querer usar bonus al aturdir, por ejemplo, y optar por esta habilidad que nos da más ataque a medida de que perdemos afilado. O sea, además, pónganse a pensar de que poseemos la chance de tener bonus no elemental. El cual, si no poseemos la joya de bonus no elemental, esta puede ser una cigua que hay que tener en cuenta para este tipo de casos. Ya que el hecha cargada de diablos no posee elemento. Y se ve beneficiado. O sea, más allá de que la habilidad bonus no elemental fue un poco nerfiada en lo que es Iceborne. Se sigue usando, obviamente. Porque es un aumento, creo que ahí se dice, es de un 10% dependiendo del ataque del arma. Repito, en lo personal, la mejora de ataque no reemplaza la pérdida de afilado que tenemos. Pero eso es en lo personal mío. Y de mi punto de vista, solo veo que es una habilidad que puede funcionar bien. Para hachas cargadas, porque repito, tiene una chance mucho más fácil de que el finish tumbe al monstruo. Y para lanzapistolas, que como estamos todo el tiempo metiendo ataques explosivos, también van a hacer que los monstruos puedan ser tumbados con más facilidad. Podría llegar a decir que es para martillo también. El problema es que martillo tiene ya set específicos, para mi gusto, de diablos que le quedan mucho mejor. Y hasta de hecho le dan bonus al aturdir por 5, dos partes de diablos. Así que no veo que sea una cigua que martillo le pueda sacar provecho. Y bueno gente, espero que hayan podido entender más o menos mi explicación de lo que va esta habilidad que posee la cigua adamantina. En lo personal siento que no soy muy bueno explicando las cosas, pero bueno, trate de hacer lo mejor que pueda. Cualquier cosa pueden poner en la caja de comentarios, si les quedó alguna duda, si tienen algún tipo de pregunta, algo me la pueden hacer y yo estaré respondiendo lo antes posible. Si les interesa este tipo de contenido puedo llegar a traer lo que son set, no sé si llamarlo set metas del juego, porque yo me baso en crear set en base a las habilidades que a uno le quedan más cómodos. O sea, obviamente hay habilidades para ciertas armas que son casi obligatorias. Obligatorias como el tema de artillería. Artillería yo pienso que es una habilidad casi obligatoria para lo que es lanza pistola y hecha cargada. Ya que potencia los disparos y las explosiones de dichas armas. Por lo cual, repito, se me hace una habilidad obligatoria para esas dos armas. Y nada gente, saben que pueden dejar su hermoso like, compartir el video con gente que sepa que les puede gustar este tipo de contenido. También los invito a pasar por mis redes sociales que son Facebook, Instagram y Twitter. Si son nuevos los invito a suscribirse a mi canal, donde a los fanáticos de Hollow Knight hoy voy a preparar un directo en el que voy a estar farmiendo geos e investigando el mapa, porque por lo visto ya me queda poco para la final y me quiero preparar bien. Sin más nada que decirle a la gente, soy Miguel Fox Home y será hasta el próximo video. Chau chau.